Viejo fuelle santiagueño que sabe a vinos y coplas, hoy te cantamos Fidel y es Santiago el que te nombra. Adentro, un bandolón olvidado, escúchelos otro día, fuelle que sabe de amores, de desvelos de alegría. Y otras manos lo manejan acariciando el teclado, inspiración es alada, señor bandoneón del pago. Un gesto muestra su cara, no hay una mueca ni vicio, pequeñas manos que juegan a correr sin desperdicio. Su juez de dulce instrumento, injustamente olvidado, Fidel Lucero te nombro, bandoneón mayor del pago. Cuántos bailaron sus sones y cuántas noches lo vieron, brindando su serenata, el día blandos y carreros. Que luz remarca su nota, que hechizo toca su huelle, que el remolino de arpegios en su corazón se mueve. Quisiera admirar de nuevo al prodigioso maestro, humilde como este pueblo, que le debe el monumento. Su juez de dulce instrumento, injustamente olvidado, Fidel Lucero te nombro, bandoneón mayor del pago.